Quiero saludar a alguien a quien respeto, lo he dicho durante todo el año sobre su trabajo, sobre su intelecto para manejar las cosas y la verdad que me pone orgulloso después de tantas idas y venidas que ha habido en la Argentina, sus momentos de lucidez que ha tenido el Presidente de la Nación. Presidente Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal Mariano? Gracias por todo, gracias por la presentación, muchas gracias. Un gusto tenerlo y sé que seguramente se la pasó hablando y descargando y contando cosas y abrazando a esa familia extraordinaria que son madres, hoy le decía a Nery Pumpido porque nos contaba que lo abrazó también a Claudia, hoy volví a ver a la esposa de Diego por suerte y a esas dos chicas que han sido excepcionales, sobre todo para Diego y a todo este mundo de argentinos y no argentinos que se han emocionado, han llorado y están ya extrañando la presencia de Diego. Bueno, lo que pasa es que Maradona es un personaje único y repetible, que ha entrado en el alma de todos los argentinos. Y la verdad es que todos hoy lo comentaba con Peckerman, que cada dos por tres teníamos noticias de que Diego no andaba bien de salud, pero siempre pensamos que era como el ave Fénix, era como que siempre revivía. Y las últimas veces no lo habíamos visto bien, pero pensamos que iba a salir adelante, pero esta vez no pudo, lamentablemente. Y bueno, con mucho pesar tuvimos que asumir la noticia y lo que nos preocupaba era que él tuviera lo que estamos viendo. Yo mientras esperaba, escuchaba a un compañero tuyo decir recién lo impactante de ver las imágenes en el acceso este de la gente, cómo lo despiden en los puentes, alrededor de una autopista, donde ese auto debiera a 100 kilómetros por hora. Y sin embargo, el instante de ver pasar ese auto que lleva el cuerpo de Diego, saber cómo mueve a la gente, que además a mí me impresiona mucho, porque justo es decirlo, ninguna de esas personas sabía hace una hora que Maradona iba a pasar por ahí, ninguna lo sabía. Y es impresionante la movilización espontánea que consigue Diego. Así que la verdad es que yo, que soy un hincha de Argentinos Juniors, y como siempre digo, hubo dos Argentinos Juniors, el de antes de Diego y el de después de Diego. La verdad es que tengo para con él un cariño y una gratitud eterna. Cariño por todo lo que representó para nuestro club. A mí cuando el mundo me pregunta quién soy hincha, digo, yo soy de algún club que se llama Argentinos Juniors, de donde nació Maradona, y ahí me miran con respeto. Y claro, y hay que ir por el mundo y decir soy argentino, y la primera reacción de todo el mundo es, ah, Maradona, Argentina Maradona. Maradona ha sido nuestro gran embajador, fue un hombre impresionante, y lo que tengo es gratitud. Gratitud, porque como siempre, como he dicho ayer y hoy, que muchos me han consultado, la realidad es que Diego finalmente lo único que nos dio fue felicidad. Es lo único que nos dio. ¿Qué le podemos reclamar a Diego? Nada. Sí, y recién recordaba, porque venimos repasando tanto en la televisión como aquí con mis compañeros, que estuvo hasta la valentía y la humildad de decir, yo soy esto, pero no tienen ustedes que seguirme, ni que imitar, ni que copiar, ¿no? Qué sé yo, ha sido amigo de los amigos, ha sido generoso porque lo cuentan todos así permanentemente, era Maradona, en definitiva. Yo sigo extrañado, yo sé que usted dice que con José comentaba, no lo vimos bien, pero parecía irrompible, ¿no? Era como que, y bueno, pero mañana se recupera. El tipo mañana se iba a recuperar, Alberto. Exactamente, eso es lo que hablábamos con José Peckerman, justamente, que esperábamos que se recupere, que bueno, otra vez se cayó, pero ya se va a levantar. Y fue una noticia demasiado ingrata cuando ayer me dijeron que Maradona ya no estaba. Y Maradona, además, también para que lo pensemos como sociedad, la sociedad argentina fue muy dura con Maradona, parte de la sociedad argentina. Por esto mismo que decías vos, lo pusieron a Maradona, le dieron, lo pusieron en la obligación de ser un modelo de conducta nuestra. Y le juzgaron cada acto de su vida de un modo implacable. Y la verdad es que finalmente Maradona, como muchas veces me dijo, muchas de las veces que lo vi, ese era, en esencia, tan solo un hombre, un ser humano. Y como todos los seres humanos, vivimos como podemos y encontramos la felicidad como podemos. Y sin embargo a él permanentemente se lo puso en tela de juicio, permanentemente, exigiéndole que sea el modelo de toda la Argentina. De una Argentina que ha sido con él inclemente muchas veces, pero no ha sido inclemente con cada uno de nosotros. Nosotros, yo no me incluyo porque nunca fui cuestionador ni de la vida privada, ni de Maradona, ni de nadie. Pero lo que digo es que muchos que lo han hecho tuvieron inclemencia con Maradona que nunca tuvieron para consigo mismos. O sea, nunca se analizaron ellos como analizaron a Maradona. Nunca se cuestionaron como cuestionaron a Maradona. Maradona fue un personaje inmenso, francamente. Y yo, además de toda la gratitud que le guardo como futbolista, porque digo siempre lo mismo, a mí me impresionaba el otro día, Sergio Boicochea me lo confirmó, que él me comentó alguna vez que en los partidos de la selección, él levantaba el ánimo de sus compañeros diciéndole, hay millones de argentinos cuya única felicidad somos nosotros. Así que nosotros por esos argentinos tenemos que ganar. Alguien que piensa, si vos pensá que cada argentino pensara así. Vos pensá que cada argentino pensara que uno puede ser la causa de felicidad de alguien que no es feliz. Sí, claro. Y lo logró él. Hay unas palabras de Bielsa de últimas horas que son, que hace casi una referencia. Porque yo hoy quedé, la verdad, más allá de lo que ocurrió, porque la verdad que lo que ocurrió hace un ratito allí en su casa, no en su casa, en la Casa Rosada hoy en día, qué sé yo, organización más, menos. Acá se cuestiona todo y la verdad que la espontaneidad de la gente por querer estar un segundo, pasar, hacer una reverencia, dar una ofrenda, gritar en pos de Diego. Bueno, toda esa gente, Bielsa hacía referencia a que toda esa gente está porque él era parte, bueno, era su paladín, era su voz, era lo que no podían contar ellos, él lo hacía o lo decía. Entonces se sentían siempre, se han sentido parte de tener un líder en definitiva. Yo creo que la gente compró, más allá de esas cuestiones que usted está diciendo con razón, ¿no? Del juzgamiento y el señalamiento permanente. Yo creo que la gente compró el combo Maradona. Acá no sé si hubo divisorias y decir, Maradona esto del fútbol, pero el otro... Yo creo que la gente compró todo, ¿no? Y creo que quedó a la vista. Y una cosa que a mí me emocionó, presidente, más que nada, además, fue el exterior, las palabras de la gente del exterior, los portales y los títulos de los diarios. Esto ha sido único, ¿no? A mí lo único que me lamento es que no haya podido abrir hoy el ojo él, un segundito que le hayan abierto el cajón para que viera lo que fue Nápoles, ¿no? Porque también es parte de ellos, aunque seamos un poquito egoístas, pero también Nápoles es Maradona y Maradona es Nápoles. Hoy jugaba. Y bueno, ver todo lo que Gimnasio Grima La Plata le brindó en distintas ciudades y con distintos clubes, para que viera cuál fue y cuál es el sentimiento del argentino, le faltó un toquecito de haber visto hoy Nápoles. Pero que el mundo se haya rendido a un astro como el nuestro, me parece que lo dice todo, ¿no? Comparto todo lo que acabas de decir, comparto absolutamente todo. A mí una de las cosas que ayer me impresionó fue la cantidad de mensajes que me mandaban a mí por Maradona. A los 15 minutos de la noticia, Pedro Sánchez, el presidente de España, me mandó un WhatsApp increíble, increíble, donde dice como español e hincha de fútbol, lloro por la muerte de Diego y te acompaño en el dolor. Y después me llamó Lula, y después me llamó Pepe Mujica, y después me llamó el canciller mexicano, y después Macron escribió una carta increíble sobre Maradona, que hizo pública. Y todo el mundo reaccionó así, el mundo entero, porque nosotros no somos conscientes realmente de lo que ha sido Maradona en el mundo. No somos conscientes. De esta hora lo empezamos a advertir, pero ha sido lo que fue el mejor jugador de fútbol que el mundo ha visto. Y que yo no sé si alguna vez lo volveremos a ver. O sea, me parece, Mariano, que si una suerte hemos tenido nosotros es que lo pudimos ver. Yo pude ver jugar a Diego. Yo pude ver los goles que le hizo a Gatti en aquella cancha de Vélez. Yo lo pude ver, yo lo pude ver, yo pude verlo infinidad de veces, hacer goles. Me acuerdo un 5 a 2 contra Atlanta, me acuerdo un 6 a 2 contra San Lorenzo de Mar del Plata. Lo he visto, lo he visto. Lo tengo grabado en mi memoria cuando Pelusa salía en los entretiempos a hacer jueguitos en la vieja cancha de Argentinos Juniors. Entonces, Maradona ha sido un personaje tan enorme, pero tan enorme, que uno no puede pasarlo por alto. Y lo que nos pasó hoy, realmente, hubiéramos querido que no pase, obviamente. Lógico. Un poco la desesperación de algunos, que hicieron mal. Sí, sí. Y yo valoraba hoy, y yo valoraba hoy, estuvimos como tres horas ahí también en el ESPN, y yo valoraba, mientras veía su imagen, la de su señora, la de Axel, la de, me pareció verlo a Guzmán, después la vicepresidenta Cristina, y después apareció Sergio Massa, me dio la sensación, porque no va a faltar quien hable de la politización, de la situación. Y yo sé, fehacientemente, bueno, está claro, usted es futbolero, es presidente, pero primero creo que fue futbolero. A mí, yo hoy a la mañana me levanté, y cuando lo primero que hice fue Plena Latina, y cuando vi al Féretro, lo primero que me preocupó es no ver la camiseta de Argentinos Juniors. Claro, celoso, celoso. Claro, es que cómo está Boca, y está la camiseta de Argentinos, y está la camiseta de Argentinos Juniors. Sí, sí. Pero lo que le quería decir es que, extraordinariamente, yo sentía, y ojalá que los espectadores, los televidentes, que observaron, que todo el mundo estaba ahí desde el sentimiento, desde la amistad, desde la relación, no desde el aspecto político. Y eso fue bueno. El comentario que yo hacía es que Maradona nos trasciende a todos. O sea, todos nosotros pasaremos por esta vida, pero Maradona será eternamente recordado, como seguramente no seremos recordados nosotros. Maradona, honestamente, yo, en verdad, cuando hice el comentario de la camiseta, lo que quería decir es que, claro, yo estaba celoso, como hincha de Argentinos yo no me metí la camiseta de Argentinos acompañando a Diego. Pero también te digo, no es de Argentinos. Maradona es del mundo. Sí, sí, se quedó visto. Ni siquiera es de los Argentinos. Maradona es del mundo. Es del mundo. Es un personaje que nos ha trascendido a las fronteras, nos ha trascendido a todos. Y la verdad es que piensan que detrás de todo esto hay un acto político es que no tienen la menor idea de lo que es Maradona en el sentimiento argentino. No tienen la menor idea. No tienen la menor idea. Lo que pasa es que la Argentina viene mal pisada y mal pensada hace rato. Yo lo destacaba, no me da vergüenza decirlo, con todo lo que usted se manifestó al comienzo de la pandemia y entiendo que mucha gente hizo más fuerza de los medios para separar, para agrietar más la grieta. Y uno, particularmente, yo creí permanentemente hasta el día de hoy lo que intentó forjar entre partidos políticos, entre presentes y opositores, siempre está en el argentino la posibilidad de tratar de abrir, de señalar y de empezar a jugar a la oposición. Que en ese momento entendía que la oposición política no la estaba manifestando, pero bueno. ¿En esto de Maradona ya hubiese sido o es el colmo si esto sucede? Me parece a mí modestamente, ¿no? Sin meterme de lleno en la política. Comparto, lamentablemente, quienes lo ven así, he visto un par de tweets de algunos opositores que hablan de esto. La verdad es que honestamente, llegué a la mañana, le di un beso a Claudia y a las hijas de Diego, a las tres hijas de Diego, también a la que fue su pareja, Verónica Ojeda. Les di mi pésame por todo lo que estaba pasando, recé un padre nuestro al lado del féretro y me fui. Porque Maradona era el personaje hoy, no era yo, era Maradona. Después llegó Axel, lo acompañé, llegó Cristina, la acompañé y me fui. Sí, porque Maradona no es propiedad de nadie. Maradona es, vuelvo a repetir, es un personaje que ha trascendido en todas las fronteras, todas las fronteras. Y es una locura no entenderlo. Y leía por ahí algún opositor que se quejaba diciendo, qué bueno, pero cómo organizan esto. Si no hubiéramos organizado esto, todo hubiera sido peor porque era imparable. Lo están viendo ahora. Esta gente que está al lado del camino, de verdad, hace una hora no sabían que Maradona iba a pasar por ahí. Y están todos a la orilla de Casimino viéndolo pasar. Hace una hora no sabían que Maradona iba a pasar. Bueno, si no hubiese organizado, hoy estarían diciendo cómo puede ser que el gobierno no organizó. Así que ese es el huevo a la gallina, ¿no? Y la verdad es que todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron sobre la puerta de entrada, rompieron la puerta de entrada y ahí todo se complicó. Ahí todo se complicó. Hubo algún momento, hubo algún momento, no sé, porque por ahí cayó, por ahí no cayó, porque en definitiva usted tiene la investidura que tiene, pero es un ser humano. Y es cierto, usted maneja nuestro país y hay miles de cuestiones que mañana seguirá siendo su día habitual de trabajo. Pero hay algo que lo ha sensibilizado en especial, algo donde usted... Yo tengo una mezcla de felicidad por lo que he visto de parte del mundo y de la gente del pueblo argentino. Tengo tristeza porque no lo vamos a escuchar más a Maradona. Tengo broncas porque me puse verdaderamente en la piel de sus hijas y, bueno, Claudia en este momento estaba distanciada, con litigios, pero demostró ser la verdadera esposa de Diego. Pero sobre todo por las hijas porque, bueno, uno es padre, se sensibiliza, tanto esfuerzo que han hecho para encontrar la posibilidad de verlo durante tantos meses y tanto tiempo y la verdad, uno no sabe lo que pasó en la intimidad y le duele. ¿Cómo puede ser como gente tan querida, hijos y no hijos, sino amistades, tampoco pudieron penetrar en el último tiempo en la vida de Diego? Digo, yo tengo distintos sentimientos, ¿no? Por supuesto, con el dolor más grande. ¿Usted tiene algún sentimiento que le aflora, algún punto de sensibilidad distinto, si es que ha caído, en definitiva? No, creo que lo has sintetizado muy bien. La verdad es que como amante del fútbol que soy, bueno, hemos perdido al mejor de la historia. Y dudo que haya otro, porque yo tengo la impresión que estos personajes nacen una vez de cada tanto. Habrá muy buenos jugadores de fútbol en el mundo, yo no lo dudo. Pero Maradona fue distinto, fue distinto porque, por su temple, por su liderazgo, por su irreverencia. Yo lo vi jugar a Maradona a los 16 años en Argentinos Juniors y todo lo irrespetuoso que era con los contrincantes, con su enorme habilidad, jugaba con tanta libertad. Siempre digo que a mi juicio fue el mejor de los Maradona, porque no tenía restricciones, tenía como menos cuidados y se sentía muy libre jugando. A ese jugador lo hemos perdido y dudo que vuelva a haber un jugador como Maradona yo en mi vida. ¿Usted lo conoció como plateísta? La verdad es que lo conocí, yo no fui amigo de Maradona, lo vi muchas veces a lo largo de mi vida en Maradona, en distintos momentos, en algunos mejores, en algunos peores. Entonces, siempre cuento que la primera vez que lo vi, yo venía de la facultad, yo estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Piedra del Corte de Puerredón, y vivía en Santa Fe y con Anelías. Entonces bajaba por Puerredón y doblaba en Santa Fe y volvía caminando. Un día, tipo 6, 7 de la tarde, voy caminando y veo en el umbral de un edificio sentado a pelusa, que ya había debutado en Argentinos. Y caminé unos metros y no pude con mi genio y me volví. No, me diga que lo choluleó. Le digo, ¿vos sos Diego? Sí, me dice. Diego, le digo. Yo soy del bicho, me dice, mira que bueno, él muy tímido porque era muy chiquito. ¿Usted no le dijo? Mirá que algún día voy a ser presidente para que le dieran más bolas. No, no, inclusive le digo, no, fue exactamente al revés. Le dije, firmame un autógrafo. Era la época, te acordás que, vos sos bastante más joven que yo, pero en aquellos años usábamos agendas de papel. Sí, no, por supuesto. Yo tengo 50, no tengo 20. No estamos tan lejos. Entonces te acordás. Sí, sí. Agarré la agenda, le dije, firmame un autógrafo. Y me firmó un autógrafo y abajo de su firma me puso el 10, que ya lo ponía. Y yo me fui como si... Bueno, tengo todavía el autógrafo de Maradona. No, ¿en serio? Claro y claro. Y me acuerdo que se lo mostraba todo el mundo. Y la gente me miraba diciendo, ¿de quién habla este pibe? Claro, porque el crack quién era en ese momento ahí. Porque Maradona recién salía, Maradona no estaba... Por eso. Habría otro crack, otro fenómeno de argentinos, que no era Diego. Diego aparecía con todas las luces, pero... Para los argentinos, Diego ya era Diego. Pero era otro equipo. Diego era un chico que recién asomaba y el mundo del fútbol no lo conocía. Estamos hablando del año 71, 72, por ahí, 73, por ahí. Entonces, Diego no era conocido en ese momento. No era conocido. Entonces, era muy impresionante que yo lo guardé durante años. Después él, al tiempo, me mandó una foto de... Y cuando Argentinos Juniors tenía la camiseta con la... ¿Cenap? Con la... No, ¿te acordás con la de Austral? Con el que tenía... Ah, sí, 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 claro. Y entonces me mandó esa foto, pero me la firmó atrás. Entonces, ves la foto, pero no ves la firma de él en el portarretrato. Ah, claro. Y ese era... En ese equipo jugaba, me acuerdo, que ayer comí con... Comín, que estuvo acá viéndome, mejor dicho, la hija de Solari. Ajá. Del negro Solari, que jugó en River. Y estuvo Liz, que me vino a hablar de temas psicológicos, qué sé yo, que le preocupan. Y me contaba que su padre, cuando... que jugó con Maradona en ese equipo, le decía que era insoportable jugar con Maradona porque lo distraía, porque no podía entender cómo jugaba lo que hacía. Decía, era como un fantasma corriendo alrededor mío. Decía, me distraía, estaba pendiente de lo que hacía Maradona, no estaba pendiente del juego, de lo maravillado que lo ponía... lo hacía sentir Maradona. Y bueno... Alberto, ¿lo de Argentino suyo fue para llevarle la contra a alguien o qué le inspiró a ser de Argentino? Y no de River Boca. No, mirá, yo vengo de una familia de Boca, de hinchas de Boca. Pero mi chico estudió en un colegio que queda media cuadra de Argentinos Juniors. Y entonces era la época que, por ahí vos te acordás también, se jugaban los días miércoles, a la tarde. Entonces muchos días salíamos del colegio y nos íbamos con mis compañeros a ver a Argentinos Juniors. Era el equipo... te lo puedo decir de memoria, porque ese equipo no me lo olvidé nunca. Este... y era el equipo de Peckerman, para que tú viste. Jugaba de Peckerman, empezaba a salir Horacio Cordero, reemplazándolo a Caputo. Jugaba el Torito Subiría, que después jugaba en el Barcelona. Chicarelo, que fue un nueve, que después hizo muchos goles en San Lorenzo. Espilinga, Tajaba. Y yo ahí empecé a verlo y ahí me hice muy fanático. Me hice muy fanático de Argentinos. Y nunca dejé... Qué bárbaro. Fue... creo que mis compañeros arrastraron a verlo, me terminaron enamorando de Argentinos Juniors. Y para no molestarlo más, ¿y su último mano a mano con Diego? ¿Se acuerda? Mi último mano a mano personalmente fue en el verano, que él vino a verme antes de la pandemia, vino a verme a casa de gobierno. Y como siempre nos pasaba, hablábamos mucho tiempo de fútbol. Lo invité a esa reunión a Martín Guzmán, porque Martín es hinchas de gimnasia. Y quería conocerlo. Entonces le dije, mirá que viene a verme Diego, vení y aprovechá. Y estuvimos hablando un rato largo, hablamos mucho de fútbol. A mí me encantaba escuchar las historias de Maradona sobre el fútbol. Eran tan lindas. Y también su mirada política, porque él conmigo ha sido muy generoso siempre. Siempre lo ha sido. Y en este primer año de gobierno, si alguien me acompañó públicamente, siempre fue Diego. Sí, sí. Yo creo que de mucho de eso la gente... Yo decía, ¿no? La gente no tiene micrófono ni cámara. Y me parece que siempre se sintió bien representada por cualquier tema. El político seguramente es uno de ellos y muy fuerte. Pero creo que Diego simplificó también lo que la gente pensaba sin la gente poder manifestarse, ¿no? Maradona era... Lo que yo siempre destaqué de él, y lo sigo destacando, era lo genuino que toda su vida fue la de un hombre muy genuino. El que dice lo que siente, lo que piensa, lo que le sale. En términos políticos, fue muchas veces políticamente incorrecto. Lo que eso que se llama... Esto políticamente no te conviene hacerlo, él lo hacía. Lo hacía, lo decía. Era severo muchas veces. Era severo y era certero también en muchas de sus críticas. Y a los factores de poderes muchas de esas críticas le molestaban, sin ninguna duda. Sí, claro. Pero yo uso una frase que, tratando de sintetizar lo que fue Diego, yo siempre digo que Diego tuvo la virtud de tocar el cielo con las manos, pero nunca despegó los pies de la tierra. Entonces, eso lo hizo enormemente humano, enormemente genuino. Enormemente genuino. Por eso que lo valoraban en tantas cosas. Mirá, cuando aquel partido de Argentina-Uruguay, donde clasificamos para ir al Mundial, que Diego se explicó. Ese partido yo lo vi en España. Fui a un restaurante en España que me hicieron una parte, me hicieron como un comedorcito especial y me pusieron un televisor para que viera el partido. Y de repente alguien me dice, mira, hay una pareja de uruguayos que quisieran ver el partido, ¿te molestas? Y los invitamos a que coman con vos. Y yo medio me incomodé. Dije, pero puche, te esfuerzo y me sientan alguien. ¿Sabés quién era? No. Galeano. Ajá, claro. Cuya mujer era una tucumana y que, claro, cuando me vio a mí, que yo ya era jefe de gabinete, enseguida me reconoció. Bueno, ese partido lo vi y tuve un enorme privilegio, que Galeano me comentó todo el partido. O sea, Galeano comentaba... Gustavo López, ¿te acuerdas el que jugaba en Racing? Sí, sí. Está allí. Lo entrevistamos hace poquito. Está allí, sí. Está allí y era el comentarista del partido. Claro. Y era muy divertido porque Galeano comentaba el partido y comentaba al comentarista. Era muy divertido. Y fue el famoso día que cuando terminó el partido, Maradona dijo aquella de la Teresa Dense. Sí, sí, sí. Frases. Frases de ese tipo. Y la verdad, Maradona ha tenido tanto de genuino en esas frases que, además, uno no entiende cómo se les ocurría, porque eran increíbles y eran tan simplificadoras de todo, ¿no? Exacto. Maradona, lamentablemente no lo vamos a tener más, pero gracias a Dios se quedó para siempre en el recuerdo nuestro. Yo estoy feliz que Gimnasia, que nos nombró a su ministro y que es hincha de Gimnasia, yo vengo diciendo gracias a la gente de Gimnasia que le hizo ver a Diego, más allá de estar en Dubái o en Dorados, que acá había un mundo de argentinos, como quedó reflejado en esta despedida de distintos clubes, de gente abrazada. Por suerte, Gimnasia hizo que Maradona, por lo menos se fuese con una imagen de que el mundo argentino para con él estaba vivo, ¿no? Que no había camiseta alguna que le pudiera dar en la espalda. Así que Gimnasia ha sido... Termina en esta película, en este capítulo, termina siendo muy importante en la vida de Maradona, gracias a Dios, ¿no? Sí, 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 a veces también pienso cómo es el destino, ¿no? La sironía del destino, porque a veces pienso, toda esta carrera de Maradona empezó en mi equipo Argentinos Juniors y terminó en el de Cristina, Gimnasia. Sí. ¿No? Qué loco, ¿no? Está muy bien. Uno lo piensa y dice cómo ocurren estas cosas. Pero yo lo único que le pido a Dios es que le dé el lugar que se merece, que le dé el lugar que se merece, porque poca gente en la Argentina nos dio la felicidad que nos dio Maradona. Se merece el mejor lugar del cielo. Presidente, ha sido un gusto.